ahora si están trabajando bien bien las abejas hay bastantes trabajando ahorita esto es bueno porque después de la helada que hubo hace más de una semana si hubo daño aquí yo creo que hubo un 15 o 10% pero lamentablemente para otros rancheros creo que fue arriba del 60 o 70 por ciento si no es que todo uno de los bloques que tenemos en un lugar como una joya se perdió casi el 99% de la flor eso quiere decir que no va a haber cherry ahí o cerezas pero la buena noticia es que aquí el daño es mínimo incluso si se pierde 30% todavía va a estar bueno aquí la meta en esta huerta es piscar 10 toneladas por acre y así como se mira la el floreo parece que si va a estar arriba de los 10 de las 10 toneladas de acre por acre serían como unas de 10 a 3 a 15 toneladas por hectárea más o menos pero realmente se mira bien aquí las abejas trabajan al 100 ahí pueden escucharlas ahí les comparto este video para que lo disfruten el floreo de la cereza otra vez 2020 le falta otro poquito un 15 o 20 por ciento para que sea floreo completo pero ya casi está ahí mañana será el floreo completo ahorita ha de estar como el 90 o 95 por ciento de florea abierta ánimo a toda la gente que no pueda salir de su casa no pierdan las esperanzas y ahí les dejo con este hermoso floreo de la cereza y siempre piensen positivo y hasta el próximo video porque la manzana también ya ya está a punto de florear ahorita les voy a enseñar cuál es el avance este es el avance de la flor de la manzana se mira que está en color rosa pero realmente son entre blancas un color rosa pálido ahí está una que ya floreó ya floreó la flor que le dicen Kim Bloom aquí está otra otros cuatro o cinco días más y ya florea la manzana también ahí les dejo con este video y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video